Pues buenas tardes, soy TraxioMinset, bienvenidos al segundo capítulo de Cuxerkins 2 con Elder Kings en Twitch, lo estamos haciendo en Twitch, que os animo a seguir el canal para estar atentos de cuando comencemos y hemos perdido la república, pero tiene pinta de que vamos a poder recuperarla de aquí a un tiempo de todos modos necesitamos que se haga mayor nuestro hijo y que a nuestro reino le vaya excesivamente mal le podemos echar una mano con nuestras casi 500 tropas lo que pasa es que la gente parece que le tiene manía a esta reina entonces yo creo que él tendría que intentar imponerse un poco, conquistar algo en vez de tanto perder territorio, perdió puerta alta que se llamaría esto, supongo no sé tío, ir un poco más a la ofensiva, porque todo el mundo le intenta quitar cosas a este hombre pero bueno, aquí parece que está atacando a él, no estamos viendo el rey libre aquí parece que está atacando por esta provincia pero bueno, ¿cuántas tropas tiene nuestro señor? 1000, ¿debería poder? no, no, creo que no puede este tiene 1600 y este tiene 168 vale, vamos a intentar ayudarle con esta uy, conquista el nordwatch sí pero no te pongas a pegarte bueno, parece que le saca bastante moral vale, ojo vamos a sacar nuestras tropas y vamos a traerlas aquí por echarle un cable, es que si no, tío o sea, es deber nuestro también defender el rey, no vamos pues parece que ha ganado y sigue atacando, se la juega bastante si es que el tema de la moral, yo insisto que es algo curioso vale, vamos a acoplarnos aquí solo tenemos a Ralia vamos a poner otro comandante no podemos, ah, que mal vale, pues nada y aquí acelerarás algo hasta que seamos mayores de edad hemos construido un puesto comercial aquí, por cierto está a puntito de terminarse y a ver si empezamos a ganar pasta gansa que nos interesa solo ganamos uno aquí ganamos bastante menos que antes lo malo pero bueno, aquí nos han pillado vamos a perder bueno, no sé, vamos a intentar ayudar al rey vale, y que sea lo que Dios que ya tenemos que pagar una deuda también vamos, que no estamos nada tranquilos vale, aquí lo tenemos efectivamente el puesto comercial que lo podremos ir mejorando poco a poco y no sé si nos reporta algo de momento creo que sí que estamos ganando más y si veamos al mapa de zonas de comercio efectivamente ya sale como que estamos cubriendo esta zona lo cual está bien habrá que mejorarlo, está claro pero bueno vamos a ver si el rey permite que juntemos tropas lo malo es que ahora si salta el alegato no vamos a tener pasta y quedarme en negativo no me hace nada de gracia de hecho si tuvieramos una rebelión no estoy muy seguro de que podamos aplacarla pero bueno son bastante caros los edificios skumaden que dan bastante dinero miración de oro perfecto muchas veces vamos a ganar dinero y otras tantas lo vamos a perder ya os lo digo estamos ostras bastante mal de administración me gustaría sacar más somos lerdos perdemos prestigio nórdico nació bajo la torre este la torre a ver que dice la torre da un refugio seguido en tiempos de necesidad vale parece que está dándole la vuelta a la guerra lo cual me alegro de que por fin parezca que haya algo maldito ulfric vive el imperio hombre nos podemos terminar incorporando el imperio o o formar el nuestro a ver no me gustaría ser rival de mi hermana porque esto es asesinato seguro entonces le dejamos ganar no es que se ha convertido en rivales no me interesa por uno de marcial somos rivales con nuestra hermana lo cual es un poco violento yo que aspiraba a casarme con ella me cachisla mal estoy por pagar la deuda vamos a hacerlo vale que perdamos mucho dinero ahora vamos a pagar la deuda así si estamos en un momento crítico la volvemos a pedir ya que me ha echado una mala al rey que está bastante bien a ver si lo que pasa es que se está dejando asediar soledad que insisto en que quizá no debe venga cúrame por dios no me quiero morir aún puedes casarte con ella molaría tío a ver como legalizo el matrimonio entre hermanos por favor tenemos disenteria no pinta muy bien esto venga esto que nos dejaron venga nos hemos curado perfecto suele ir bien invertir tratamiento suave disenteria no lo hemos perdido porque suena tanto dinero suena todo el rato como dinero ostras y estos 1200 culto de malakit ya terminó la disenteria perfecto o sea al final nos vamos a salvar y todo va a ser 33% parece que gana ahora podemos permitirnos hacer algún edificio y todo ahora con quien ha entrado un relativo ustunhal madre mía esto no para es un non stop bastante violento está siendo este inicio no está siendo muy cómodo y aquí también podemos hacer mejoras lo que pasa que a ver hay bastante oro de por medio sinceramente vale puedo ya jubilar a mis tropas hombre 3 867 no puede tío a ver tienes oro tío contrata mercenarios no sé creo que deberías me le hará quitar este territorio aquí en medio de la nada no no me asedies a mi joder que no le gusta un buen fraticio por la mañana a ver lo que podemos hacer es pincharnosla igualmente cuando seamos mayores pero no sé yo my brother my brother you're my brother bro y me demoni pues tiene pinta que va a ser mejor que nosotros la hermana este es nuestro ejército es bastante patético amigo mío estoy por independizar no que no es este 871 a ver pero contrata mercenarios es que tiene pasta va a perder esta región no esta de aquí por la puta cara mayordomo quien quiere ser mayordomo nadie por lo visto a ver alguien que quiera venir importante aquí 19 ni tan mal 20 mejor 20 de oro me duele ahora mismo sinceramente ahora que estamos asediados y aquí que nos queda ah no aquí nos dice que tenemos algo pero yo creo que no colstone hacemos un poco más de dinero ojo este tiene muchísimo respeto no se como por el prestigio prestigio muy importante vale gobierno absoluto porque si es por hacer dinero a ver si pueden hacer mejoras aquí nos pondremos el foco de administrador y hacer pasta es que que pena haber muerto tan pronto antes nos ha fastidiado un poco sinceramente quizás no se hubiera sido reiniciar pero bueno ya que estamos vamos a seguir adelante a los 15 se hacen mayores si no me equivoco aquí no la de positronic si te voy a forjear a lo mejor saludos a la guardia civil dice pro gallo pues saludos si os va si os va si os va a ver que está pasando estamos en en guerra comercial ahora que guay mola mola a ver si hacemos cosas guays durante nuestra vida y sacamos mucho prestigio puede molar espero que mi hermana no me asesine y como es que lo de lerdo tío no no es lisp es como era algo de los labios que le duelen los labios pobrecito tiene pinta que vamos a ser buenos en diplomacia cuando le estaba dando a otra cosa hacer un amigo quiero hacer un amigo hombre pues poca broma vamos a darle que mal rato me dan estos campesinos parece algún evento o algo a ver de momento el territorio principal parece que lo conservamos solo es cuestión de de patience ok administración de canteo y la hermana está siendo buena mira es que quiero darle a marcial tío me molaría que fuese como una guerrera y le generita ya tengo menos planificación por el reinado ¿no? a la sucesión es veteranía vale si esta la acabaremos cayendo bien al final espero lo que pasa es que es un poco mayor la señora es buena administradora pero no es una buena inversión a la pro plazo leporino labio viperino ah vale gracias chicos depositronic y zipistin lo han dicho gracias esto de hacerlo en directo mola a lo tonto se pueden reaccionar a estas cosas venga voy a hacer algún edificio vamos allá a ver moral de los ejércitos no está mal es que esto es más 5% y esto es más una elección infantería uff es que no sé que quiero quiero algo de impuestos más bien ¿no? aquí no hay muchas cosas cipristin bienvenido sale ahora como seguidor podríamos mejorar nuestro puesto quizá por 100 de oro es más 1,5 no está mal creo que le vamos a dar alegato este es el gran problema que yo decía a ver es aquí ¿no? en yefena 485 no le podemos ni de coña tío ah creo que los alegatos duran ya de por vida no es como antes que que eran un poco ethno o sea es que antes los alegatos te duraban un año si no me equivoco eran como reclamaciones débiles ahora es algo más tocho no se heredará si no se declara una guerra vale pero eso es lo único hola 50 de oro me cachis la mano vale pues estamos bastante lejos de hacer esta mejor de todos modos ya digo de aquí unos años le podremos echar una mano a ver que está pasando 1000 vale 1100 me gusta bastante contra 900 debería poder sin que le echemos mucha mano quizá no quizá no vamos a echarle una mano así sacamos algo de prestigio y tal yo que sé ah bueno nuestro límite es 500 eso es otra cosa a ver vas a meter tropas en una batalla que no tiene mucho futuro yo también te lo digo ojo ojo que me calla la boca ojo que me calla la boca vale ha extendido una nueva gran casa me parece bien me ha callado la boca me ha callado la boca me callo chicos ya está ya está no pasa me equivoca me equivoca lo siento vamos a bajar las tropas y así es que se regenera vaya zash me ha hecho más gratuito y dime que es de ataque no tío es que no ataca mi lord hay muchos campesinos de que tus hijos se van a casas pero quien es este hombre hay mayordomo es que matará al mayordomo cuando me acuesto una pasta traerlo y no tenemos nadie así como alternativo ojo es que menos 10 en general es un montón ah lo recibe él lo recibe él vale 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 lo recibe él ya está ¿no? vale ya está pero sigue siendo el mayordomo venga perfecto bien 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 poquito a poco chicos vamos a sacar somos una república lo que pasa que hemos perdido la república porque nuestro padre murió súper pronto tío entonces lo único que hizo en su vida prácticamente fue tener dos hijos y palmada eso fue lo que hizo ahora tenemos una reclamación aquí que es otra república que está muy bien pero no tenemos tropas para conquistarlo en verdad sí que las tendremos porque 530 y nosotros tenemos 503 cuando reforcemos si pedimos un préstamo conquistamos eso sin problemas así que ya se metieron otras dos guerras tío yo flipo es que no le da tiempo a conquistar también donde llegue y esta que creo que es una garatoch ah no le están ayudando bien parece que ha hecho alguna alianza y tal es este hombre que está atacando este lo podríamos conquistar también bolicar 916 no de momento se nos va un poco de madre vale te la han liado campeón muy bien vale a los 100 de oro haremos una mejora en la en la el puesto comercial este que tenemos de todos modos creo que voy a preferir antes así nos llegará a ser mayores de edad hacer algún negocio o algo que nos dé pasta que nos interese con qué estaba soñando Relia besándome es mi madre sus labios tocan los míos mi mano es tocando fuertemente las layas me pregunto si Relia siente lo mismo hacia mí me reservaré para ella capricho adolescente por Dios que es tu madre vale que es joven pero esto es bastante violento nos parece ella consigue excitarme no o sea vamos a ponernos bueno es que lujuriosos menos uno de administración pero quiero tener hijos vamos a hacernos lujuriosos que fuerte tío creo que la la madre ya tenía el penalizador aquel ojo que la que quieres conquistar está casada con un conde y la quiere apoyar mira que bien vale vale pues tengo un montón de territorios menos mal que me lo has dicho vale pues quizá deberíamos volver a ir a por este de aquí que no lo hemos terminado de conquistar vamos a ver si sale una reclamación claro es que con este conseguí al final habíamos conseguido una reclamación pero no morimos antes de presionarla ese fue un poco el problema será complejo de tipo pues parece que sí tío pero un poco bestia tío será como muy como muy lujurioso aquello a ver la hermana que hacemos con ella por cierto 10 de marciar creo que va a ser bastante buena tiene pinta de que va a ser bastante bestia la hermana 2,21 vale ahora vamos a hacer la mejora esa a ver que pasa guarnición ostras más 100% de guarnición o ingresos por impuestos de 1,5 vamos a ver que tal ganamos 2,21 ahora vale a ver con cuanto nos quedamos ellos ganan más bueno ahora veremos vale se terminó la regencia y somos un magistrado un poco normal ojo las modificadoras que están bastante bien vale dinero ahorrado dinero ganazo hombre 10 10 de administración no está mal vamos a poner el foco es que primero son los hijos ¿no? y casarnos vale no nos deja con nuestro hermano lo siento chicos no hay ninguna genio disponible a ver por rango en verdad no hay muchos no sé que buscar aquí realmente que priorizar alguien que sea bueno en algo ¿no? alguien que sea bueno en diplomacia este tampoco es un muy bueno sin nada este es un poco mayor teólogo cojo este es bastante esta poche esta poche está pinta bien terco paciente es bastarda lo único me deja ¿no? está pinta bien de administración y tal la hermana ¿qué tal? ojo 14 de militar ni tan mal esto no serviría para conseguir alguna alianza ¿con quién? con el rey quizá el rey se mete en follones un poco bestias ahí no no esto no nos va a dar una alianza ¿alguien por ahí? winterhold uff ¿y esta señora? ¿o es un señor? nadie tío uy y esta que tiene 12 años a ver a ver no quiere requiere una dote de 407 por dios que me estás contando pues no sé hay que buscarle a alguien a nuestra a nuestra señora hija vale y foco he puesto al final familia nos nombran maestros espías vale pues justamente ahora habría puesto esto vale ahí se ha construido el edificio este hombre wow ganamos bastante más le sacan el muñequito donde se tocó vale tengo que buscar alguna forma de poner el chat por aquí para que os aparezca y lo podéis ver vosotros también bien ahí está la ambición de tener un amigo esta será mayor en breve y de ambición nosotros que queremos preparar heredero heredero como siempre la primera no hay más tu tío hay que asegurar la sucesión vale el esfuerzo eleva así que así nos va a rentar más el edificio ese ya digo proyecto como vemos la república 145 respeto muy muy bajo tío muy bajo en comparación con con otros claro necesitamos prestigio vale formas de conseguir prestigio ir a la guerra está claro esto está haciendo reclamación ¿no? ostras que bajito tío me gustaría formar el de seducción y a ver qué pasa con la madre solo por las risas y puedo hacerle la guerra a mi señor por algo a ver que pasa que tiene bastantes tropas no tenemos un casus vale bueno un matrimonio ahí está vale tributo prestigio casi oro pero es que el prestigio no nos viene nada vamos a ganar prestigio y si es que podríamos hacer también buscar lo de una piedra rúnica no lo de crear un arma o algo de esto que encargas un arma lo que pasa que parece que no aparece aquí a ti te tenemos que hacer un tenemos 300 tropas bastante pocas soy bueno en marcial ¿no? no, no soy muy bueno pero hay que jugársela venga va bien necesitamos sacar mucho mucho prestigio oye mi mariscal no está sacando tropas tío que pasa voy a hacer algo de tropas que si no no es que hay que ahorrar ¿eh? ¿cuándo puedo cambiar esto? a ver en el 92 vale en 3 añitos vale vamos a ver si mientras tanto se queda embarazado es lo que nos interesa fíjate que tu personaje tiene una reclamación ya ya pero es el edificio la región es la que me has dicho que no hay que están estos aliados es que si hiciéramos más oro casi me daría igual pero aquí siguiente edificio de oro hombre esto está muy bien la taberna guarnición me ha dicho que están muy muy bien valor comercial pero es que claro ¿de dónde obtenemos prestigio ahora mismo? a ver varonías condados tesoro patricio tesoro patricio claro es que aquí si vamos sumando ¿cuánto nos sube? 50 de 50 de 50 oye pues a una mala nos lo pensamos luego pero de momento paciencia este hombre que años tiene 46 tenemos que ir desarrollando algo mientras tanto yo intentaría desarrollar nuestro nuestro condado pero si claro son tan pocas las tropas que nos dan que no me termine de convencer casi preferiría ya digo ganar bastante dinero al principio y luego nos planteamos tener tropas porque es que ahora mismo lo que nos interesa es primero recuperar el el condado este principal y al mercado vamos al mercado a ver qué pasa comprar una montura comprar una mascota o visitar una librería a ver qué pasa con la montura vale gastamos dinero ¿no? en un en un caballo vale y una mascota que supongo que nos dará un bonus y tal 50 de oro ¿no? vale puede estar bien para sacar prestigio y tal guarnición 0,50 y más tamaño y esto es que puede estar bien son poquitos impuestos bueno es que no sé tampoco me convence tío o sea realmente no me convence ningún edificio ahora mismo y conquistar esto de aquí uff bastante complicado ¿so hay humanos en el mod? no, no no os lo he enseñado por cierto pero bueno hay elfos hay orcos está aquí toda la mandanga o cien de oro que guay aquí tenemos altos elfos por ejemplo tiene una una ¿cómo se llama? una fertilidad muy nula aquí elfos de los bosques por aquí tendría que haber orcos bueno aquí bosmer se muevan estos no guardias rojos estados de colobio estos son humanos pero aquí están los elfos oscuros efectivamente aquí los hombres lagarto ¿veis? que cosillas tío está guay da para hacer partidas distintas pero bueno esto de ir saliendo poco a poco a mí es un estilo de partida que me gusta bastante estoy buscando algo que esté guay de ingresos por impuestos más uno y este valor comercial más seis puede estar bien ¿no? mira que bien toll house mira nos da valor comercial ingresos de rutas comerciales y riqueza de fruta comercial vamos a hacer esto de todos modos como hay que acabar haciéndolos todos más o menos pues vamos a ir intentándolo a ver en el 92 ahora creo que podemos cambiar de foco ¿eh? estoy buscando algo de impuestos ya digo ¿eh? Zaduma bienvenido estamos aquí con el segundo capítulo y yo de esta serie hacemos esto el myth how o estos pequeñitos podemos hacer ¿no? claro esto es como no me dan dinero como que no me hacen mucha gracia ¿no? pero vamos a ir haciéndolos que eso es lo que está bien tenerlos más adelante nos hagan falta voy a ver si puedo cambiar esto ya sí perfecto pues vamos a empezar a hacer rutas comerciales historias para ganar mucha pasta y así recuperaremos el negocio mira 3.12 ganamos ya vamos a ir haciendo edificios también en Coldstone y nuestro rey que narices hace tiempo 1500 se está agarreando por ahí imagino ¿no? bien está embarazada perfecto cuarteles de arqueros vale vamos a construir algo antes aquí en Coldstone me parece mira esto se puede mejorar todavía más vale puesto esto de guardias puede estar bien ¿no? no te memoras por favor vale 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 nos hemos salvado puede ser que siendo un mercador cobres 5 al mes y la gente que te quiera cobrar 100 de euro por un caballo yo creo que deberíamos como incluso fabricar nosotros el caballo vale moral de ejército es que todo esto me gusta bastante no nos pego una enfermedad 80 de euro tío vamos a pillar el barato a ver si cuela cómo va cómo va esto 800 no es que este hombre tiene 2.000 tío es como mucho la nace una hija llamada Anja ¿cómo la queréis llamar? Anja Sánchez Samar 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 al asito a ver de momento estamos casi segundos que está bastante bien y Coldstone parece que es importante me gustaría que tuviera más ingresos de impuestos eso también os lo digo 187 es que es como mucho creo que vamos a seguir mejorando Ravenscar cicatriz de cuervo esto mismo Lidia Lidia el asno es que eso no me he pillado tengo que buscarlo a ver si hay que alguno me lo explique vale vamos a por la expedición por supuesto buque mercante hay que hacer el máximo de ingresos que mal pinta de nuestro rey a ver dónde vamos dónde nos llevan de viaje vale somos sociables perfecto es que el otro no me gustó ganado dónde está gregario ¿no? aquí es que está muy bien menos intriga pero ganas de todo nos llevamos una docena de guerreros duros intentamos quedar bien con ellos vale y parece que sale bien ¿no? oh y hemos subido al rango 3 de magistrado perfecto más 8 de administración ¿sabes? está brutal muy 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 bien bien 103 de dinero y 150 de prestigio perfecto 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 vale ya estamos segundos claramente yo creo que a base de invertir ya ganaríamos ahora miramos a nuestro patricio oh el tema a ver es un poco mayor ya mi hija lidia se ha debilitado le damos al médico a la corte confiemos en él ¿cuánto ganamos? 319 solo uff no me gusta tengo cuidado traxio en youtube puse un algoritmo que detecta los vídeos que publicita de boisa directos me han me han dicho esto tío antes me mosquea bastante o sea me parece un poco de coña que le han puesto esto oye puedes dejar de palmar la familia pues lo eliminaré ahora es que no sé como publicito sino que estoy en twitch haciendo algo parece un poco de mala leche por parte de youtube ¿no? que hagan esto todos modos si tiene una plataforma un poco pocha no sé por qué le sienta mal que la gente se vaya a la otra venga recubile este mal ¿no? a mí me parece natural no sé a ver los campesinos están furiosos algunos han visitado a mi corte reclamando que un vampiro está por sus tierras y han demandado que Belén sea arrestada ya que es la 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 culpable bueno pues la encarcelamos otra opción que tenemos es abrir más puestos comerciales ¿podemos abrir uno más si no me equivoco? no solo uno necesitaremos más tecnología ¿no? vamos fatal en tecnología la económica la avanzaban estos ¿no? pues que perder impuestos comerciales necesitamos avanzar tecnológicamente tíos pero este en realidad es muchísimo mejor si bastante mejor en fin y ring build que esta es mi esposa que es más mala que el hambre hace reclamaciones pero vamos con lo mala que es a ver ni te ingresos por impuestos tío pero es que no sé hasta qué punto es mejor el valor comercial ¿sabéis? podría mirarlo en la wiki vale vamos a dejar por aquí este capítulo chicos muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao un saludo